¿Qué camino es ese? No sé dónde vas caminando Vas para el abismo y mi cuenta te das No te has enterado que son dos caminos Los que te conducen a la eternidad El primero es lindo pero es muy sufrido Las luchas y pruebas te van a hacer llorar Pero cuando llegues al final del camino El rey de la gloria te coronará Pero eres tú y solamente tú El que tiene que tomar la decisión Si quieres llegar donde hay vida eterna Pues no es eterna condenación Pero eres tú y solamente tú El que tiene que tomar la decisión Si quieres llegar donde hay vida eterna Pues no es eterna condenación El otro camino es muy divertido Toda esa alegría es pura diversión Vives la vida loca como se te antoja Piensas que al morir todo se terminó Es una mentira que el diablo te ha dicho No quiere que te enteres que él es un perdedor Si existe el infierno para él preparado Tienes que elegir lo que crees que es mejor Pero eres tú y solamente tú El que tiene que tomar la decisión Si quieres llegar donde hay vida eterna Pues no es eterna condenación Pero eres tú y solamente tú El que tiene que tomar la decisión Si quieres llegar donde hay vida eterna Pues no es eterna condenación Si quieres llegar donde hay vida eterna condenación